... Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo encuentro del ciclo de Cafés Científicos organizado por la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en coordinación con la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Católica, la Universidad Tecnológica y el Centro Científico Tecnológico Conicet Santa Fe. En esta oportunidad nos visita el doctor Ramón Cerro, él es ingeniero químico agresado de la Universidad Nacional del Litoral, máster en Ciencias de la Universidad de California, también doctor en Ingeniería Química por la Universidad de California y actualmente es jefe del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Alabama. Este café, en esta oportunidad, se hace en conmemoración del 40 aniversario de la creación del INTEC. Así como, los dejo con el doctor Ramón Cerro y el café, se llama Agua Pesado, un desarrollo de sueño tecnológico. Gracias. Buenas tardes. Realmente es una alegría y muy emocional estar aquí de vuelta en Santa Fe hablando con los amigos y contándole cosas que pasaron hace muchos años, pero que pueden ser interesantes para algunos y educativos para algunos también. Yo fui director, vice director de INTEC y luego director de INGAR y ahora estoy en la Universidad de Alabama. Y lo que les voy a contar es qué es el agua pesada, por qué es importante, espero que los físicos no me hagan preguntas demasiado comprometedoras, cómo se fabrica el agua pesada, cómo se gestó este proyecto y cuáles fueron los contextos y los entretelones que creo que pueden ser más interesantes. Y luego el epílogo, lo llamo, parafraseando el título de un programa de deportes que había en NBC en Estados Unidos, que se llama el éxito del triunfo, el éxtasis del triunfo y la agonía de la derrota. Y luego, si se quiere, algunas conclusiones. ¿Qué es el agua pesada? El agua natural, el agua natural tiene un oxígeno y dos hidrógenos. El peso molecular es del orden de 18, 16 aporta el oxígeno y uno cada uno de los hidrógenos. El agua semi-pesada o el agua pesada tienen, en lugar de dos hidrógenos, o un hidrógeno y un deuterio, o dos deuterios, con lo cual hace que el peso molecular, como el deuterio tiene un peso molecular de dos, el átomo, peso atómico de dos, el peso molecular es un poco más grande y el peso molecular, por supuesto, del agua pesada en sí, que tiene dos deuterios, es más alto todavía. ¿Qué es el deuterio? Es un isótopo del hidrógeno, que en lugar de tener solamente un protón, tiene un protón y un neutrón. Esto también es un tema interesante porque es uno de los isótopos que más se diferencian de los otros isótopos, aparte de los radioactivos, pero como la diferencia en peso molecular es sensible y la diferencia en propiedades del hidrógeno, el deuterio, es bastante importante también, lo hace en uno de los isótopos más interesantes. La relación en el mar, que es la misma relación que se encuentra en los átomos de hidrógeno y de deuterio en prácticamente todo el planeta, es de un átomo de deuterio por cada 6.420 átomos de hidrógeno, lo cual hace una proporción del orden de 156 partes por millón en el océano. Hay un comentario interesante, aparentemente esa proporción es más alta que la proporción que sale del Big Bang y la razón por la cual, digamos, esta proporción es más alta en deuterio es porque en los cometas que tienen hielo se va produciendo una semidestilación o vaporización del agua liviana que hace que tengan un poco más de deuterio que el agua originaria del Big Bang. Pero, y eso hace también que como tiene la misma composición de los cometas, se piense que el agua que hay en la Tierra viene de cometas. O sea, que el agua era seca, la Tierra era seca para empezar y luego se fue llenando de agua. Las propiedades para recalcar que son distintas es el punto de congelamiento es un poquito más alto, tres y pico grados más alto en el agua pesada que en el agua natural. El punto de ebullición es apenas un grado y medio, menos de un grado y medio, con lo cual la diferencia de volatilidad no es muy grande y si bien se puede hacer una destilación para retirar el agua pesada, no es económicamente interesante si hay que hacerlo desde 156 partes por millón. La otra cosa que es interesante es que la densidad es casi 10% más alta y la viscosidad es sensiblemente más alta. Con lo cual, si uno piensa en las propiedades de un vaso de agua pesada, sería más o menos como si fuera una mezcla de glicerina y agua, un poco de glicerina dentro del agua, es un poquito más viscoso y un poquito más pesado. ¿Para qué se usa? El uso más importante del agua pesada es como moderador en los reactores de potencia de uranio natural. Hay básicamente dos líneas de reactores de potencia. Una, que es la que eligió la Argentina, es la que usa el uranio natural, o sea, un uranio menos enriquecido, y usa agua pesada como moderador, porque no atrapa realmente muchos de los neutrones y se usa no solamente como moderador, sino como enfriador del reactor. El otro tipo de reactores, que es el de uranio enriquecido, es el que usan países como Estados Unidos, Francia, y tiene, digamos, hay trade-offs, ¿no es cierto? En el caso del uranio natural, si bien no hay necesidad de un enriquecimiento muy grande del uranio, sí está la necesidad de producir el agua pesada, que no es simple, ¿no es cierto? Mientras que en el caso del uranio enriquecido, es complicado hacer el uranio enriquecido, pero se puede usar agua natural, que se encuentra en todos lados. Hay otros usos, especialmente en química, para analizar, para diferenciar compuestos, para ponerles marcadores y seguir velocidad de reacción, cosas de ese tipo. Los efectos biológicos no son realmente muy grandes, tiene el agua, como decían, el agua pesada te cae un poco pesada si te la tomas, pero no es venenosa, ni siquiera radioactiva. La única, el único caso que se dio de gente que tomó agua pesada fue en una compañía nuclear canadiense, donde uno de los empleados tomó una jarra de agua de un reactor y la puso dentro del café. No hubo consecuencias, porque el cuerpo ya tiene 50 al 75% de agua, ¿no es cierto? No hubo realmente consecuencias así naturales, pero sí tuvieron un incremento en radioactividad, porque el agua pesada que sale de un reactor tiene tritio. O sea, el agua que tiene deuterios, debido al bombardeo de los neutrones, se transforman algunos de los deuterios en hidrógenos y otros en tritio, que es el otro isótopo del hidrógeno. Este es un esquema de lo que es el reactor de uranio natural. El uranio está metido en unos pellets que tienen más o menos un centímetro y medio de diámetro por un centímetro de alto, son unos cilíndricos, y están metidos dentro de unas vainas de circonio. Y esas vainas, a su vez, se hace un haz que tiene el largo que tiene el reactor, ¿no es cierto? Entonces, esos tubos se meten dentro de los contenedores y con la radiación que viene de los otros cilindros, se produce una reacción en cadena, con lo cual se produce calor. Ese calor se transmite al agua pesada que está dentro de un circuito cerrado que se circula y a presión, de manera tal de que llega a una temperatura lo suficientemente alta para que en este otro recipiente se hace un intercambio de calor entre el agua pesada y el agua natural. Entonces, el vapor que se produce en esta calandria sale afuera y es el que se usa para generar electricidad. O sea, lo que ustedes ven aquí alrededor es el contenedor, que es un recipiente de metal cilíndrico que tiene un espesor de 40 a 50 centímetros. Es un recipiente de presión porque si pasa algo, ese recipiente está destinado a contener toda la presión que puede generarse dentro del reactor, simplemente se cierra el reactor y se esperan 10 o 20 mil años hasta que se fríe. ¿No es cierto? La otra cosa que es interesante es que se entra por un tubo que tiene dos puertas y las dos puertas nunca pueden estar abiertas al mismo tiempo. Yo estuve en la tucha y es un poco intranquilizador cuando se cierra la puerta de afuera porque cuando uno está adentro solamente se puede salir de esa manera y si pasa algo no hay manera de salir. Bien, de los procesos para separar agua pesada por supuesto el primero que ocurre, si nos ocurriría, sería el de destilación. Pero lo que sucede es que la volatilidad relativa que es la que determina cuán difícil es la separación es muy baja especialmente a presión atmosférica es del orden de 1.04 o sea hay nada más que un 4% de diferencia en volatilidad lo que hace que las columnas de destilación tenían que ser enormes y habría que evaporar y condensar cantidades enormes de agua para producir el agua pesada. Al vacío es un poco mejor y eso es lo que luego nosotros usamos en la parte de regeneración final o si no en los circuitos que regeneran el agua pesada en los reactores de potencia se usa una destilación al vacío donde la volatilidad relativa es un poco mejor es un poco más alta y se puede hacer con mucho menos gastos energéticos porque el agua pesada ya está bastante más concentrada. Lo que a nosotros nos interesa es el proceso de intercambio isotópico que se conocen dos uno de ellos es el proceso que utiliza es el proceso que utiliza ácido sulfídrico y agua es un intercambio entre este componente que se llama sulfuro de hidrógeno que también naturalmente tiene la misma proporción de deuterio que el agua y entre estos dos componentes bajo ciertas condiciones el deuterio que está en el sulfídrico pasa el agua y de esa manera se enriquece el agua hacia agua pesada. El otro proceso que es un proceso bastante más complicado es el que usa amoníaco gas amoníaco o amoníaco líquido realmente porque es una especie de sopa de ambiduro de potasio que es el catalizador y el gas con el cual se intercambia es un gas de síntesis o sea nitrógeno e hidrógeno que es lo que se usa para hacer el amoníaco y el intercambio se hace entre el amoníaco que tiene deuterio y el hidrógeno que tiene el hidrógeno molecular y el deuterio producido como gas se quema con oxígeno para producir agua. Este proceso de arriba es el que usan Canadá Estados Unidos y el que yo les voy a contar este proceso de abajo es el que usa la planta de arroyito en Neuquén que es la planta industrial de producción de agua pesada que tiene la Argentina y que ya está funcionando. ¿Qué es el sulfuro de hidrógeno? Es un gas que tiene olor a huevo podrido muy característico es más pesado que el aire es venenoso es corrosivo es inflamable y es explosivo buena gente ¿no es cierto? A baja concentración es irritante se irrita la garganta y se digamos es la mucosa pero a altas concentraciones es tremendamente venenoso es tan venenoso como el monóxido de carbón lo peor de todo es que el sulfídrico es más pesado que el aire y se acumula en el piso y la primera el primer síntoma de haber inhalado el sulfídrico la gente se cae de rodillas con lo cual está más cerca de donde está el sulfídrico y eventualmente resulta en un edema cerebral o muerte por eso es que en todos los sistemas donde se usa sulfídrico en todas las plantas donde hay sulfídrico está el sistema que en inglés se llama el body system como es el sistema del compinche nunca entra una sola persona siempre entran dos ¿no es cierto? y si hay alguno si hay una si alguno cae o lo afecta el sulfídrico el otro lo puede ayudar el proceso de intercambio sulfídrico agua es un proceso a dos temperaturas ¿no es cierto? a baja temperatura hay dos torres una es una torre fría de intercambio gas líquido y la otra es una torre caliente la torre fría está a 30 grados y en la torre fría la transferencia principal es del sulfídrico con deuterio hacia el agua ¿no es cierto? mientras que en la torre caliente que está a 130 grados centígrados obviamente está a bastante más presión para que no hierva el agua se mantiene como líquido en esa torre caliente el proceso es al revés se enriquece el sulfídrico a expensas del agua lo que sucede es el agua que entra se enriquece en la torre fría y luego algo se hay un drenaje hacia otra etapa donde se enriquece un poco más y luego vuelve por la torre caliente donde se enriquece el sulfídrico que ahora se alimenta a la torre fría para que enriquezca el agua eso es un proceso cíclico y continuo que nos va a ayudar a explicar también algunas de las cosas en este proceso normalmente el enriquecimiento se lleva entre 10 y el 15% pero para poder ponerlo al reactor necesitamos el 99% bien la prehistoria cuando yo vine el doctor Casano ya estaba en el departamento de posgrado había creado el departamento de posgrado de la universidad litoral la meta del departamento era hacer estudios de posgrado en ingeniería que no existían en la argentina en ese sentido encontramos que había otra gente trabajando en ese tema y que estaba trabajando con mucha con mucha hacía años ya incluso y esta era la gente que estaba en el servicio naval de investigación y desarrollo el director del servicio naval era el capitán de navío en ese momento Castro Madero y uno de sus principales colaboradores era un coronel que es el coronel Fun era el coronel Funes Castro Madero era un doctor en física de Bariloche Funes tenía un doctorado en física de la universidad de Virginia en Estados Unidos o sea que ellos entendían el problema de la formación de recursos humanos como la base para hacer desarrollo de tecnología con ellos organizamos el primer congreso de posgrado de ingeniería en Buenos Aires en el año 73 y ahí era evidente que la principal oposición a los estudios de posgrado en ingeniería venía de las sociedades profesionales o sea las sociedades profesionales no querían que el título de ingeniero químico se degradara por el hecho de que hubiera un título mayor lo que nosotros tratamos de hacer entender a la gente era que el título de posgrado es un título académico no es un título profesional es un título que sirve para hacer investigación y para hacer docencia pero que no realmente no lo no lo hace competir con el ingeniero que trabaja en planta y con el ingeniero que trabaja en una industria lo menciono porque estos son hechos fortuitos el hecho de que existiera esa conexión es un hecho fortuito que luego ayudó a entender qué es lo que pasó luego el tema de desarrollo tecnológico está basado en la capacitación de la gente y esto es fácil de entenderlo si uno mira a lo que le llamamos la matriz de Amundson que era el jefe del departamento de ingeniería química de la universidad de Minnesota hay cuatro ciencias básicas o de soporte ¿cierto? había tres hace 30 años pero ahora hay cuatro matemática química física y biología y con esas cuatro uno desarrolla disciplinas específicas especializadas uno puede ser un experto en mecánica uno puede ser un experto en mecánica de fluidos o mecánica de sólidos o en catálisis ¿no es cierto? pero ese conocimiento ayuda a hacer investigación y desarrollo en aplicaciones en disciplinas lo que se confunde muchas veces es que hay disciplinas que es el conocimiento que es el conocimiento y hay aplicaciones que son que se yo diseño de equipos pulpa y papel trabajar en petroquímica etcétera pero alguien que trabaja en fluidos puede trabajar en diseño de equipo puede trabajar en pulpa y papel hay muchos problemas en pulpa y papel puede trabajar en petroquímica etcétera y con una muy buena base una muy buena base para permitir que luego puedan aplicarse a todas las otras aplicaciones o de los temas les doy el contexto político ahora o el contexto de país en el 74 falleció Perón ¿cierto? con eso se rompió el pacto social asumió un ministro de economía que se llamaba Celestino Rodríguez acabábamos de salir del rodrigazo el ministro de educación Ivalicevich declaraba que la universidad no era un lugar para hacer investigación o sea una de las preguntas que nosotros hacíamos es ¿qué hacemos aquí? ¿no es cierto? el mismo ministro de educación de la nación nos decía que no teníamos lugar en las universidades los sueldos de la universidad estaban en la lona después del rodrigazo mi sueldo como profesor titular de la universidad litoral de la facultad de química eran 150 dólares por mes traducidos a dólar negro eran 150 dólares por mes la presidenta estaba de licencia estaba a cargo de Italo Luder había incertidumbre asesinatos políticos inflación descontrolada López Rega etcétera etcétera había que estar medio loco para hacer un emprendimiento de ese tipo en el año 75 a mediados nos visitó un ingeniero yo voy a nombrar muy poca gente aquí pero voy a nombrar más que nada la gente clave el ingeniero Núñez era santafesino y era ingeniero químico de la universidad del litoral él trabajaba en la gerencia de agua pesada en la comisión de nacionalidad de energía atómica en la avenida del libertador y lo que estaban haciendo era buscar un equipo en la argentina que hiciera un desarrollo para un proceso para obtener agua pesada fundamentalmente lo que se quería era ver si podíamos emular algunos de los procesos existentes para producir de alguna manera agua pesada en la argentina obviamente hubo un interés por parte nuestro y posiblemente desinterés por parte de otros grupos del país pero nosotros pensábamos que era una buena idea la CONEA pensaba también que era una buena idea y se hizo un acuerdo entre la universidad en el se firmó un convenio que incluso fue ayudado por el hecho de que meses antes había sido creado la INTEC hace 40 años entonces ya existía la INTEC esta gente vino prácticamente durante el mismo momento a hacer ese análisis y sobre la base de eso se hizo un desarrollo se firmó un convenio entre el CONICET y la Comisión de Energía Atómica para hacer el desarrollo de la planta de agua pesada o sea de un desarrollo experimental de agua pesada lo nombro al ingeniero Cosentino que no sé si era Santafecino pero que era ingeniero químico de la Universidad Litoral que fue que en ese momento era gerente de una de las divisiones de la Comisión de Energía Atómica y era miembro del directorio de la Comisión de Energía Atómica y es una de las de las personas que más nos ayudó a llevar adelante este convenio y sacarlo adelante lo nombro porque ya van a ver las coincidencias que aparecen después en ese momento éramos había aparte de Casano y yo había 15 personas 15 16 personas en el grupo técnico ayudantes de docencia jefes de trabajos prácticos becarios en proyectos de ciencia y técnica no había nadie ningún personal del CONICET ya había cuatro personas en el exterior tres estaban estudiando en Estados Unidos y uno estaba estudiando en Inglaterra y la razón por esto es no había posgrado de ingeniería en Argentina o sea para formar a la gente que necesitábamos para llevar adelante ese proyecto y otros proyectos hacía falta que la gente se capacitaran en el exterior porque no había posgrado en la Argentina y lo que se firmó en ese momento es un estudio de factibilidad para producir dos toneladas por año de agua pesada bien seis meses después o nueve meses después viene el golpe del 24 de marzo el proyecto ya se había iniciado de los 15 personas que teníamos en ese momento perdimos cuatro no les voy a contar porque uno de ellos incluso estuvo desaparecido mucho tiempo y hace muy poco tiempo nos enteramos que realmente estaba vivo y no estaba desaparecido pero ocurre que Castro Madero que con lo que nosotros habíamos estado trabajando en posgrado es designado presidente de la CONEA y Funes es designado asesor de la dirección de agua pesada Cosentino y Núñez permanecieron en la CONEA que también fue un caso fortuito mucha gente de la CONEA perdió en sus cargos pero el caso de Cosentino que yo no lo conozco personalmente pero me lo contaron él le dijo a Castro Madero yo soy peronista y Castro Madero lo asumió como una persona íntegra honrada que le estaba diciendo yo soy peronista después de un golpe militar donde había se había derrocado a la presidenta peronista Cosentino permanece en el cargo y en ese momento realmente es donde se empieza a tomar volumen el proyecto otra de las cosas fortuitas es que el rector de la Universidad de Nitoral que era el último rector del gobierno peronista tenía muchos cargos de ciencia y técnica que lo usaba para sus asesores en realidad eran guardaespaldas o sea gente que iba y venía con él y que tenían cargos de ciencia y técnica todos esos cargos de ciencia y técnica fueron liberados y en ese momento entró un grupo grande de personas no me acuerdo cuántos pero eran más de 20 algunos están aquí y con eso digamos la capacidad de trabajo se incrementó dábamos cursos había gente que daba cursos de Fortran otros que daban cursos de mecánica del continuo y con eso se fue digamos aumentando el grupo y aumentando la capacidad de trabajo a fines del 76 y lo nombro porque esto también es importante para el desarrollo se funda la Fundación Arcien la Fundación Arcien tenía dos propósitos una era la gestión tecnológica ¿cierto? esta gestión tecnológica era un apoyo administrativo a los a los investigadores del CONICET que tenían subsidio del CONICET en ese momento los subsidios se daban directamente a la persona lo cual creaba un problema un conflicto administrativo muy grande me acuerdo haber hablado con un colega de la Universidad de Bahía Blanca que me decía que él tenía una caja de zapatos donde ponía los recibos ¿no es cierto? de las cosas que iban comprando eso si bien se podía hacer con un subsidio pequeño los montos que manejábamos en agua pesada eran mucho más grandes entonces teníamos una contadora teníamos un asesor jurídico que hoy está con nosotros había dos jóvenes contadores que también la ayudaban a ella y todo se manejaba con libros rubricados y en forma pero la otra parte era la actividad cultural de la fundación que estaba destinada a ser arte y ciencia teníamos un consejo asesor que estaba formado por Perla del Curto la pianista Jorge Reynó Soldado que desgraciadamente falleció hace dos o tres años periodista el pintor Ricardo Zupisiche un hombre de una sencillez y una realmente una forma muy lindo de trabajar con él los escritores Gastón Gori y Darío Vítori el doctor Taberno Yrigoyen que era un hombre muy culto y que era realmente con el Zupisiche eran los que movían la parte de plástica el ingeniero Luis Martínez y como empleado part time que era el que hacía que organizaba todo y conseguía y hacía las impresiones y se movía estaba Jorge Cápato que no sé si todavía está en Santa Fe ¿cierto? hicimos concursos de obras de obras plásticas pintura grabada escultura concursos literarios con publicaciones puestas en escena pero lo fundamental es esto ¿cierto? por lo que va a venir después en diciembre del 76 también fuimos a la CONEA a decir no se puede hacer una planta continua de dos toneladas por año no tiene sentido porque los equipos van a ser equipos de planta piloto van a ser cosas muy chiquititas y no se puede hacer una torre es decir el el caudal el volumen da el diámetro de una torre de destilación pero la separación que hay que hacer da la altura ahora ya van a ver que nosotros terminamos con torres de 50 metros de altura y hacer una torre de 50 metros de altura por 20 centímetros de diámetro no tenía sentido o sea los equipos eran demasiado pequeños los inventarios del calor eran de juguete por otro lado había ciertos sistemas como el sistema de control toda la instrumentación que el costo era el mismo el costo el costo iba a ser exactamente igual si fuera para 2 toneladas o para 20 toneladas o prácticamente el mismo pero lo que realmente decidió este cambio de capacidad fue el hecho de que en primer lugar esa producción mayor de 20 toneladas servía no solamente para alimentar reactores de investigación sino para hacer de alguna manera mantener en funcionamiento los reactores de potencia que ya existían por si había algún problema más aún el último argumento fue el más importante de todo si se producía una situación en la cual la Argentina no podía conseguir agua pesada que se la estaba comprando en ese momento a Canadá los módulos de 20 años se podían instalar en paralelo y tener una producción que podía alimentar 2, 3, 5 reactores nucleares si eso era lo que se iba a hacer entonces se cambió el objetivo y en lugar de 2 toneladas por año empezamos a hacer el diseño de la planta de 20 toneladas por año también era evidente que este diseño no se podía hacer a mano no se podía hacer con regla de cálculo eso había que hacerlo por computadora entonces de entrada empezamos a hacer a desarrollar muchos de ellos mucha de la gente con la cual yo hablaba no se acordaba del ancestro que fueron los primeros pasos del simulador pero el simulador que se usó en el diseño de agua pesada fue el PROSPRO el programa de simulación de procesos que lo desarrollamos en 76 y 79 para el desarrollo de la ingeniería básica y que era lo que le llamamos un modular secuencial los equipos se simulaban de uno por vez para producir el balance de materia y energía de la planta el problema de este de este de este emprendimiento era que no teníamos una computadora la computadora la única computadora que se podía usar era la del centro de la facultad de Buenos Aires que la usábamos de 9 de la noche a 5 de la mañana o a 6 de la mañana de manera que la gente tenía que ir a Buenos Aires de lunes a viernes para vivir en un hotel hacer la computación de noche y dormir de día ¿cierto? todavía hay algunos algunos de ellos que estuvieron en ese emprendimiento más tarde ya cuando en las etapas del INGAR se desarrolló el SIMBAD que era ya un simulador mucho más genérico con otro tipo de fisicoquímica y que estaba basado en una base de datos un simulador basado en una base hoy día hasta los teléfonos tienen programas de administración de base de datos que son más interesantes más importantes que los que teníamos en ese momento pero en ese momento y lo prueban una serie de publicaciones que salieron en el Computers en Chemical Engineering ese fue el primer simulador del mundo que se conoció que estaba montado sobre una base de datos bien la capacitación en el exterior se continuó todo este tiempo porque no solamente había que generar el proyecto sino que había que generar la gente luego que digamos continuó saliendo no tanto en el 76 y el 77 pero en el 78 en adelante siguió saliendo gente afuera para hacer capacitación los ingenieros estaban organizados en grupos muy específicos donde hacían por ejemplo diseño de procesos diseño de equipos bases de datos físico-químicas analizaban el control etc y al mismo tiempo no lo hacíamos en el vacío teníamos muchas conexiones por ejemplo para control habíamos hecho una conexión con la gente de La Plata y una conexión muy corta con San Luis pero realmente en el área de materiales nos apoyábamos mucho en el grupo de CONEA que era un grupo importante que me imagino que todavía debe seguir siéndolo en materiales y cuando llegó el momento de organizar y determinar cómo se ponía en marcha la planta la gente de Petroquímica Vallablanca los ingenieros de Petroquímica Vallablanca fueron los que nos ayudaron a poner estas cosas o sea que había una participación de mucha gente en el país además de lo que teníamos aquí eran tiempos muy especiales la mística de un proyecto importante hacía que la gente trabajaba no para cumplir horarios sino para realmente llevar las cosas adelante era la dinámica intelectual este era un grupo de gente muy inteligente muy capaz que sabían que eran inteligentes que sabían y que se sacaban chispas entre ellos pero así todo había una gran camaradería todos los viernes a la tarde aparecía un pasquín que lo llamamos el pasquín tecnológico o pastecho y que de alguna manera se reía de las cosas que habían pasado durante la semana y tomábamos a lo mejor un porrón de cerveza y había una camaradería y una 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 amistad que todavía se conserva pero claro la presión para mantenerse en la carrera del investigador nunca se fue digamos el CONICET un investigador tiene que publicar que haga desarrollo o que haga ingeniería no es suficiente y eso estaba claro digamos eso no se podía los sacrificios personales gente viviendo durante toda la semana en Buenos Aires y volviendo nada más que para el fin de semana durmiendo de día y trabajando de noche era era un esfuerzo muy grande también pero no menos que eso es el contexto del país digamos lo que estaba pasando dentro del país era algo que uno tampoco lo podía ignorar ¿cierto? en marzo del 78 se entregaron las carpetas de ingeniería básica este era este era el moto el digamos cumplir con los programas el morir con el o morir en el intento y esto no era simplemente por decirlo ¿no es cierto? mucha gente que cuando entregamos las carpetas pensaba que no estaban completas que faltaban cosas que a lo mejor se podían mejorar pero lo importante es que cumplimos con un plazo que se había establecido tres años atrás un plazo que se había establecido en el año 75 y era un efecto demostrativo en el sentido de que el peor obstáculo que la gente de la industria encontraba para trabajar con la universidad o con el CONICET era que para la universidad y el CONICET no existían los plazos todo se hacía sin tiempo y bueno y si se terminaba se terminaba y si no se terminaba no se terminaba pero nosotros dijimos tres años antes que en marzo del 78 iba a estar las carpetas y en marzo del 78 las llevamos a Buenos Aires me acuerdo que llevamos 12 copias en un auto y la copia número 13 es la que está todavía en INGAR y es la que tiene las correcciones ¿no es cierto? la que se han ido metiendo las correcciones que se hacían durante el proceso ¿qué había en las carpetas? un ingeniero de Petroquímica Vallablanca me dijo una vez que él nunca había visto una ingeniería básica tan completa a pesar de que habían comprado tantas plantas eran seis carpetas que digamos con un total de cuatro volúmenes y en esos cuatro volúmenes había especificaciones generales cosas que realmente no eran no eran comunes en el país como el tipo de 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 niveles de calidad y de y de normas de calidad que se debían se debían seguir había además una distribución de las áreas en el terreno los los diagramas de cañerías instrumentos los balances completos de materia de energía el volumen 13 era toda la lista de equipos con sus hojas de especificaciones los internos y finalmente el número 4 el volumen 4 que era una carpeta de todas las especificaciones de los sistemas auxiliares incluidos los edificios se vendieron más de 20 pliegos estos pliegos se vendían a 5 mil dólares que era mucho dinero en ese momento y era un bestseller tuvimos que hacer una segunda una segunda edición de las carpetas entre la gente que compró las carpetas no me consta pero se dice que hubo varias embajadas que compraron digamos pliegos de la 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 que se presentaron a la licitación había consorcios que ustedes van a reconocer algunos algunas de estas compañías eran eran grandes y siguen siendo grandes como de Techin Benito Arroyo Montarza Tecna Sade que en ese momento era uno de los grupos más grandes y el proyecto y el proyecto se la dedicó al consorcio Astra Evangelista que era la oferta más barata esta es como curiosidad esta es una una de una una hoja de una de las carpetas donde se muestran las cosas digamos los esquemas de 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 control de calidad que seguíamos la numeración los códigos etcétera pero en estos volúmenes se hacía una descripción muy detallada de qué es lo que había o qué es lo que había que hacer para para construir la planta como dato ilustrativo el la cantidad de agua que entraba a la planta por año eran 135 mil toneladas por año para darle una idea de lo que de lo que es un caudal si ustedes toman una una calilla del baño y la dejan abierta al final del año van a acumular del orden de 2.500 metros cúbicos 2.500 toneladas ¿no es cierto? y es una es una canilla de agua o sea que se imaginan que 20 toneladas son gotitas de agua que están saliendo pero así todo el digamos la cantidad de agua entre 10 y 15% era del orden de 200 toneladas por año la planta tenía dos formas de funcionar estaban estaban metidas dentro del diagrama de la planta una era haciendo un intercambio de gas y líquido entre las dos etapas esta etapa tenía solamente dos torres pero la segunda etapa que era más mucho más difícil de separar la segunda etapa tenía dos realmente dos torres pero como eran tan altas estaban separadas en dos partes había esta es la parte de arriba de la torre fría y esta es la parte de arriba de la torre caliente ¿cierto? y el intercambio se hacía con gas sulfídrico que iba de una etapa a la otra y con agua que iba de una etapa a la otra pero simplemente cerrando y abriendo válvulas se la podía trabajar de otra manera que era simplemente intercambiar agua entre las dos etapas y tener el sulfídrico en etapas cerradas este es el para darles una idea el plano esta es una maqueta que se hizo para demostrarle a los contratistas de cómo tenía que estar organizada la planta el terreno donde se instalaba tenía 290 metros por 390 metros y esto era Tucha 1 digamos esto era una indicaba donde estaba Tucha 1 fíjense que la el área de procesos está a unos 400 metros del reactor nuclear eso trajo otro tipo de complicaciones porque si bien la planta no era una planta nuclear los niveles de garantía de calidad que había que tener para evitar un problema a la planta nuclear fueron grandes porque los niveles de calidad no solamente por el hecho de tener sulfídrico que era muy peligroso sino que además estando tan cerca del reactor nuclear había que tener salvaguardas especiales y estos son esta es la distribución que se digamos que en ese momento se hizo de cómo se iban a tener las áreas esta es el área donde estarían las torres el sistema de generación de vapor tratamiento de agua todas las cosas que están en una planta química incluida la antorcha que es la que se usaría para quemar el ácido sulfídrico se había que hacer una parada de emergencia el dato ilustrativo de las torres las torres la más alta tenía 56 metros de altura y al mismo tiempo era la que tenía el mayor diámetro este diámetro es el diámetro de abajo dos de las torres las que tienen dehumidificadores son como botellas o sea tenían una parte más gruesa en la parte de abajo porque la diferencia de caudal de vapor era muy grande entre la parte de arriba y la parte de abajo entonces tenían dos diámetros y tenían un aspecto como de una botella esta tenía en la parte de abajo un metro noventa y tres y en la parte de arriba un metro y medio o sea no eran muy de tamaño muy grande porque el caudal no era tan grande pero si eran muy altas 56 metros 49 y medio 48,6 etc y había en total seis torres dos para la primera etapa y cuatro para la segunda etapa ¿qué son estas torres de intercambio? si ustedes van para una refinería o una planta química lo primero que ven son las torres de destilación las torres de intercambio al líquido y en estas torres el líquido entra por arriba y sigue un circuito tortuoso a través de los platos el número de platos determina la separación que se va a hacer o el intercambio que se va a hacer entre el caja y el líquido y el diámetro está determinado por el caudal de vapor ¿cierto? hay un cierto ahora el líquido se mueve en forma horizontal a través de los platos que son horizontales baja por estos por estos vertederos y se va moviendo en una en una forma de este tipo mientras que el gas sube derecho por la diferencia de presión la presión más alta abajo sube derecho hacia arriba y burbujea a través de estos agujeros que están hechos en los platos en cada uno de los platos o sea que ese es el proceso donde las burbujas y el líquido se ponen en contacto para hacer la transferencia de masa al mismo tiempo que se estaba haciendo la adjudicación de la planta experimental se hizo la licitación de la planta industrial y del reactor de Atucha 2 ¿cierto? hubo dos ofertas una era de Canadá la otra era alemana suiza alemana la planta que proponía Canadá era una planta de sulfídrico como la que estábamos haciendo mientras que la planta que propuso Sulzer que luego se construyó era la que tiene el amoníaco hidrógeno que yo les conté finalmente la adjudicación se la dio a Atucha 2 que era un reactor alemán de Siemens y la planta industrial que es la planta de Arroyito que ahora está funcionando y es una de las plantas de producción de agua pesada más grande del mundo está basada en el proceso Sulzer de amoníaco hidrógeno en ese momento se hizo una visita a las plantas de agua pesada de Canadá y me acuerdo que los canadienses tenían una estrategia muy interesante que era de invitarnos a comer antes de ir a visitar la planta entonces siempre había un ágape con muy buenas langostas vinos pero la consigna era nadie tomaba nada porque el trabajo venía cuando íbamos a visitar las plantas y realmente de esas visitas salieron algunas experiencias interesantes que se tradujeron en modificaciones luego en la planta de agua pesada el otro hecho que ocurre en 1980 es que la fundación Arcien crea INGAR o sea la fundación Arcien que era una institución privada sin fines de lucro crea un instituto y hace un convenio con el CONICET de funcionamiento en este convenio digamos había investigadores y técnicos y profesionales del CONICET que estaban adjudicados para trabajar en el instituto siendo el instituto privado tenía capacidad de contratación privada o sea esto luego se tradujo en algunas experiencias muy interesantes en contrataciones por ejemplo INGAR se presentó con SADE a una licitación internacional para hacer la provisión del relleno de una columna desmetanizadora o sea algo que era inédito en el sistema científico argentino en el sentido de que se podía hacer una contratación de tipo privada si bien era la gente que trabajaba era gente que pertenecía al CONICET la idea era preservar la capacidad de desarrollo digamos había costado mucho dinero y mucho esfuerzo con este grupo y preservarlo para otros desarrollos aparte de todas las cosas que todavía faltaban para la planta de agua pesada obviamente la gestión era de tipo privada y eficiente las líneas de investigación se continuaron fundamentalmente en diseño por computadoras análisis de fallas que como les decía por estarse cerca de la planta del reactor nuclear de Atucha 1 las especificaciones de fallas y de seguridad eran muy grandes comparado con lo que sería para una planta química normal en ese las cosas que siguieron estas son algunas de las cosas que siguieron luego de el de la separación de el proyecto de agua pesada del INTEC hacia el INGAR cuando se crea el INGAR el grupo que estaba en agua pesada se traduce al INGAR y el proyecto se va con ese grupo una de las cosas interesantes es la destilación final en el pliego de la licitación no estaba incluida la destilación final y la destilación final es similar para la planta de producción de agua pesada es similar a la que tienen los reactores de potencia porque dentro del reactor debido a la radioactividad y a los neutrones se genera agua titrada se generan los dos isótopos los otros dos isótopos a partir del deuterio o sea se genera hidrógeno que hace agua normal y se genera tritio que hace una agua titrada que es radioactiva ¿cierto? entonces en el reactor nuclear tiene un sistema de destilación por el cual se destila continuamente el agua pesada para sacar el agua titrada sacar el agua natural y dejar el agua pesada dentro del sistema pero la clave es un relleno que tiene muy poca pérdida de presión porque digamos está destinado como tiene que trabajar en vacío pero además que tiene que ser mojado por el agua nosotros teníamos muestras de los rellenos que usaba Sulsar y era obvio que digamos había una malla de bronce y esa malla de bronce digamos esa la podíamos reproducir lo que no sabíamos cómo reproducir era una especie de recubrimiento negro que tenían estos que tenían estas estas mallas arriba y eso lo hizo la gente de la gerencia de agua pesada de la comisión de energía atómica que hicieron toda una serie de experimentos para determinar cómo se conseguía ese óxido de cobre negro que aparecía en la superficie del relleno y que era un óxido de cobre con una forma muy especial que lo conseguían hirviendo la malla en hidróxido de sodio esto es una curiosidad porque durante el periodo de transición que pasó el proyecto de Intecca y GAP generábamos documentos que eran documentos de parte del contrato en la cual se veía la contribución de los dos institutos esta es la época de transición de ingeniería y este es el éxito del triunfo en 1983 la planta estaba prácticamente construida todas las instalaciones de obras civiles estaban hechas los tanques de almacenamiento el sistema de control el sistema de control no tenía la computadora no estaban puestos los instrumentos todavía pero los grandes equipos y todos los equipos de intercambio calórico ya estaban hechos estaba el sistema de tratamiento de agua el sistema de tratamiento de residuos todo eso ya estaba hecho la planta estaba a un 90% prácticamente construida esto es otra vista de las torres nada más con la antorcha al fondo y después algunas fotos que todavía se conservan este es un viaje de gente que fue a a ver la construcción distintas partes de la construcción fotos más o menos estas son fotos de fotos de manera pero lo que les quiero mostrar es que la planta estaba ya estaba al alcance de la mano en el año 83 asume el presidente Alfonsín y asume con un contexto que a muchos nos sorprendió que era que nos despertamos un día con la noticia de que el país debía 50 mil millones de dólares y la situación económica del país era muy fea no se podía pagar la deuda no había dinero para conseguir las obras el plan nuclear se negoció realmente se negoció con muy poco muy poco dividendo para Argentina yo no soy un experto internacional pero si uno ve las negociaciones que se están haciendo con Irán y las que se hicieron con con Corea del Norte digamos ellos lo estuvieron mucho más por detener el proceso nuclear que lo que vivimos nosotros nosotros perdimos agua pesada perdimos reprocesamiento y perdimos enriquecimiento de uranio y que es lo que conseguimos no se por presiones internacionales se demoró la construcción de la obra durante el 84 prácticamente se paralizó y luego se canceló no se como fueron los términos de la cancelación Atucha 2 y la planta industrial estuvieron paralizadas por mucho tiempo la planta industrial ahora está funcionando la planta Atucha 2 ahora está funcionando aparentemente pero no sé los detalles pero perdimos muchos profesionales yo tuve mucha gente que venía y me decía no puedo mantener mi familia digamos el año el año 85 86 fueron muy duros para el sistema científico y para las universidades pero se puede hacer ¿por qué no? digamos no es un sueño claro que podemos hacer desarrollo tecnológico digamos todo lo que necesitamos hacer es tener una buena organización y formar gente al mejor nivel un ejemplo de que estamos formando gente al mejor nivel es que tenemos gente formada al mejor nivel en todos lados del mundo digamos a veces hacíamos nos reuníamos en los congresos de la asociación de ingenieros químicos en Estados Unidos y nos dábamos cuenta que simplemente juntando a los argentinos que estábamos en distintas universidades hubiéramos tenido uno de los mejores departamentos no el mejor pero un buen departamento de ingeniería química pero esta obra esta obra es la obra de mucha gente no es obra mía ni obra del doctor Casano estas obras muchos profesionales mucha gente joven mucha gente muy inteligente muy capaz que trabajó por muchos años en este proyecto tanto en INTEC como en INGAR tanto INTEC como INGAR continuaron con sus programas de investigación y desarrollo yo sé que ha habido muchas cosas en INTEC lo único que puedo contar es lo del INGAR que lo conozco de más cerca pero la respuesta la pregunta que queda es ¿lo haríamos de nuevo? y la respuesta es por supuesto aún sabiendo cómo iba a terminar que no se iba a terminar por supuesto que yo lo haría de nuevo no sé si toda otra gente lo haría de nuevo pero la experiencia de haber trabajado con esa gente y de haber tenido un proyecto de tanta de tanta que nos alentaba tanto eso es único eso no se nos puede quitar no quería escribir nombres porque tenía miedo de olvidarme de algunos y yo veo ya me estoy dando cuenta que me he olvidado de algunos así que lo voy a pasar rápido pero esto esto es el esta es la gente que hizo el proyecto BOPESARA si hay algunas preguntas voy a tratar de contestarlas yo le voy a pedir que me pidan el micrófono así podemos escucharnos todos Ramón simplemente para hacer homenaje a las personas algunas de las que intervinieron quería agregarte dos cosas una que Amilcar Funes se llamaba Amilcar era doctor en física era graduado de Bariloche de la segunda promoción y en realidad él estaba a cargo como gerente después posteriormente junto con el ingeniero Aníbal Núñez de acá de Santa Fe nada más que eso porque como hace a las personas me pareció que convenía cerrarlo yo lo mencioné lo mencioné a él y a Castro Madero porque el hecho de que hayamos estado muy conectados con ellos previo al 75 al 76 es lo que decide que luego ellos le den el apoyo que le dieron al proyecto no, sí, claro no, no, no pero ahora y era marino también él no Fulnes era de coronel del ejército no, no, no era marino y era subordinado por grado a Castro Madero a pesar de que era mayor que Castro Madero en edad sí, sí pero era también era marino era marino sí, sí, sí era marino Rafa, ¿no? sí, sí, sí no, no yo quería agregarlo gracias no, por favor ¿alguna pregunta? ¿y qué? Fulnes era su abuelo Infantería Marina encantadísimo un gran amigo yo no sé si todavía vive no muy bien ¿alguna pregunta más? el agua pesada que produce que utiliza Atuche y las otras plantas ¿de dónde viene? ¿quién lo produce? no, no el agua pesada que produce la planta industrial de Arroyito en Neuquén lo produce esa planta lo produce en Neuquén y esa no solamente sirve para los tres reactores que en este momento tiene la Argentina yo no sé si Atuche 1 todavía funciona pero no solamente para esos tres reactores sino que además se vende y la Argentina le ha vendido agua pesada a Canadá ¿le alquila? ¿y qué producción tiene Neuquén más o menos? yo no sé cuál es la producción pero creo que es del orden de los 300 a 400 toneladas por año 400 toneladas por año muchas gracias bueno si no hay más preguntas si no hay comentarios estamos por finalizado entonces el café muchas gracias gracias Ramón aplausos 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 ¿sabes? ¿sabes?